Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Nadie mira, eh! ¡El ruido, hombre! ¡Aro, en el arco! ¡Qué guapo! ¡Mamí, mamá, mamí! ¡Mamí, mamá, no! ¡Qué guapo, señores! ¡Qué guapo! ¡Tenemos adelante un Ferrari de dos, trescientos, cuatrocientos mil euros! ¡Muchacho, enfócalo! ¡Qué guapo, señor, qué guapo! ¡Estoy temblando, Manny! ¿Y viste lo que le dije yo? Te dije, mamá, creo que... No te asustes, ¿eh? Pero creo que estás ahí... ¡Mamí, qué guapo! ¡Dios, está guapísimo! Voy a grabar un vídeo para envidiar su Ferrari ¡Mamí, mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video